... ...debería crear sus propias redes sociales para no ser víctima de manipulaciones. Al menos 6.000 cuentas han denunciado y funcionarios venezolanos han sido canceladas también. No solo han perdido usuarios, sino que han sido canceladas este jueves. Los entes gubernamentales, medios de comunicación del gobierno también han sufrido lo propio. Entre los funcionarios, allí vemos, se destaca el de la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. Ella contaba con alrededor de 32.000 seguidores en arroba de Rodríguez Mincy. Por su parte, las cuentas de Twitter de Iván Gil y Mervyn Maldonado, ministro de Agricultura y viceministro de la Juventud respectivamente, también fueron suspendidas. El gobernador del estado, Soategui Aristóbulo Isturiz, a través de su cuenta arroba PSUF Aristóbulo, también se añade a este listado junto con la coordinadora de Forocandanga, Anaís Rodríguez, quien contaba con 41.000 seguidores. Entre los medios de comunicación que se encuentran también en esta misma situación, ahí está, está la cuenta de Ciudad Caracas, arroba Ciudad Caracas. También la de la Radio del Sur, arroba la Radio del Sur. Ambas contaban con más de 100.000 seguidores. Lo que vemos allí son los organismos públicos, que tampoco están en funcionamiento en Twitter en este momento. La vicepresidencia social, el viceministerio de corporación, el viceministerio de la mujer, la corporación de desarrollo de la cuenca del río Tú y Francisco de Miranda, Corpo Miranda. Está también la red social, el SAIME, el Ministerio de Educación Superior, también ha sido víctima de este cierre. Juventud de PSUV, Anzuategui, la cuenta de apoyo a Maduro, sigamos juntos. Hablábamos de Anaís Rodríguez, la coordinadora de Forocandanga. Su cuenta ha sido una de las afectadas, tenía más de 40.000 seguidores, muy usada, quiero decir, por los revolucionarios venezolanos. Y ella la tenemos vía Conexión Digital, justamente para que nos cuente qué es lo que ha pasado exactamente en estas últimas horas y de qué manera ustedes intentan blindarse. Bienvenida a Conexión Digital. Buenas tardes, camarada. Gracias por la invitación. Bueno, sí, mira, nosotros sufrimos ayer un ataque agresivo de parte de la empresa Twitter, cuando deciden, pues, por desconocimiento de nosotros, están ellos alegando que estamos violentando una de sus reglas, que es seguir agresivamente a personas, pero creo que eso es una excusa tonta, para cerrar un ejército de combatientes revolucionarios que hemos venido haciendo un trabajo extraordinario conjuntamente con nuestro gobierno en las redes sociales. Y bueno, nosotros siempre en el Foro Candanga, pues, hemos dado como ejemplo la reciprocidad, que es seguirnos entre nosotros mismos, pensando protegernos de la Operación BAS, que básicamente es Operación Blood and Spam, que han venido desarrollando también de la ultraderecha internacional hacia los usuarios de la red de parte de los revolucionarios, para callar, vamos a decirlo así, a los revolucionarios venezolanos. Y bueno, hoy nos tocó sufrir esta agresión masiva, conjuntamente con instituciones gubernamentales, pues, nosotros los luchadores, el pueblo organizado, que hemos dado una capacidad organizativa dentro de la red para defender la revolución bolivariana, también está siendo agredida, y solicitamos ante la empresa Twitter que nos sean devueltas las cuentas, ya que consideramos que hemos estado funcionando bajo los parámetros normales, y no tenemos ningún tipo de, vamos a decir, de razón lógica, porque nos han cerrado las cuentas. Pensamos, pues, que es un ensayo, de alguna manera, que ellos están haciendo un globo de ensayo, quizás para ver la reacción nuestra, y por supuesto, para sabotear, de alguna forma, el excelente gobierno que está llevando nuestro presidente Nicolás Maduro, y la excelente comunicación que ha logrado a través de esta herramienta creada por ellos mismos, para darles con su mismo garrote, como decía nuestro estimado presidente, ¿sabes? Foro Candanga es un movimiento de acción social que funciona a través de la red social Twitter. Hemos tenido problemas con esta conexión digital, en todo caso, ya Anaís Rodríguez, su coordinadora, nos hablaba de las razones que presume están detrás de esta, el cierre de algunas cuentas, de la eliminación de muchos de los usuarios, que es exactamente su caso, su cuenta tenía más de 40.000 seguidores, que es muy usada también por los usuarios de la red, por los revolucionarios de Venezuela. Ahora, uno se pregunta por qué ocurre esto, por qué el Twitter elimina una cuenta. La red social no tolera prácticas como suplantación de personalidad, y esto es parte de lo que dice la legislación en torno al tema. Tampoco tolera la violación de la privacidad, rechaza mensajes violentos o de amenazas, prohíbe la falsificación de cuentas verificadas, la creación de cuentas en serie. Esto, repetimos, son las políticas de limitaciones de contenido, que señalan que Twitter no tiene que informar al usuario cuando elimina su cuenta, ya que tiene supuestamente unas políticas de limitaciones de contenido y de uso. Y estas son las razones de las que les estamos exponiendo en este momento a través de esta gráfica. Twitter fijó sus criterios de lo que ellos consideran spam, contenido basura, que son castigadas con suspensión permanente en estos casos. Si un usuario sigue un gran número de usuarios en un corto periodo de tiempo, si el usuario sigue y deja de seguir de manera repetida, si tiene un número mayor a quien sigue en comparación con la cantidad de seguidores, también por actualizaciones principalmente solo de enlaces y no actualizaciones personales. También ocurre lo propio si hay numerosas quejas de spam contra el usuario. También a través de la red social, un usuario agradece al presidente Hugo Chávez por ser pionero en la batalla mediática. Él escribe, ahí está. Gracias padre por dejarnos este legado. Hoy seguimos dando la batalla de ideas en las redes sociales, aunque a los majunches, ha señalado, les suele ver que cada día está más vivo. Esto lo escribe en esta captura de pantalla que está circulando a través del Twitter, que está siendo retuiteada por las diferentes publicaciones, o de estas publicaciones, del líder revolucionario venezolano en su cuenta, arroba Chávez Candanga. Otro usuario comparte esta otra imagen que queremos compartir con ustedes. Son decenas de pajaritos azules, esos pajaritos azules que representan el Twitter. Pero estos tienen la característica especial de que portan unas boinas rojas, cierran filas, se preparan para la batalla comunicacional, que ahora enfrentan representantes del gobierno venezolano, tras el presunto ataque de la empresa estadounidense Twitter. Justo quisiéramos a esta hora, para dar un poco más de amplitud en relación al aspecto técnico, y de la manera más didáctica intentaremos hacerlo, de conocer qué es lo que está pasando, el porqué de esta situación, conocer si es reversible o no hacerlo, a través de un entrevistado especialista en la materia. Se trata de Luigino Bracci, activista de software libre. Es un invitado bien oportuno para esta conexión digital, y con él vamos a hablar en tan solo minutos, al regreso de la primera pausa. ¿Lo tenemos? Sí, ahí está. Entonces vamos con él. Conexión Digital, inmediatamente, con usted, Luigino Bracci, activista de software libre, experto en redes sociales. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy interesados en conocer el porqué de esta situación. Se trata de 6.000 cuentas cerradas, por algunas de las razones que establece la política interna del Twitter. A ver, ¿por qué ocurre esto? Cuéntenos. Mira, supuestamente sería por la política interna del Twitter, pero lo extraño es lo que mostró ayer la ministra de Comunicación e Información, D.C. Rodríguez, que ella mostró que justamente a las 5 y 50 de la tarde ocurre la cancelación de 6.000 cuentas de una forma prácticamente simultánea, ¿no? Y eso no es para nada normal. Sería normal, si fuera por violación de acuerdos de términos, lo normal sería que se fueran eliminando de forma paulatina, a medida que se van denunciando. Pero fue una cancelación abrupta de cuentas, y además de cuentas muy importantes. No estamos hablando de cuentas, cualquier cuenta, estamos hablando de las cuentas de dos medios de comunicación, que son la Radio del Sur y Ciudad Caracas. Estamos hablando de las cuentas de tres ministros del gobierno bolivariano, y además de numerosos viceministros, de varios viceministros, y de una red de activistas como lo es Foro Candanga, la red que de alguna forma lidera, Anaís Rodríguez, y bueno, muchas otras cuentas de verdad bastante reconocidas, la cuenta del gobernador de Anzuate, y entre otras, Aristóbulo y Turi, estamos hablando de una cuenta de más de 300.000 personas. Trata de imaginarse si fuera al revés, si Venezuela le prestara servicio al gobierno estadounidense, y en un momento determinado se cortaran cuentas tan importantes como las cuentas de varios departamentos del gobierno estadounidense, por ejemplo, o el New York Times, o de varios periódicos estadounidenses. Imagínense el escándalo que se formaría incluso a nivel de lo que es la violación de la libertad de expresión, porque, repito, estamos hablando de dos medios de comunicación bastante importantes. Esta suspicacia que se ha despertado de manera natural por parte de estos usuarios que se han visto afectados, digamos que no responde necesariamente a lo que indica esta ley interna, esta política interna del Twitter. Claro, además de que la otra comparación, nosotros comparamos el presidente Nicolás Maduro, perdido más de 6.000 seguidores, pero cuando nos pusimos a ver otras personas, por ejemplo, Enrique Capriles, el líder opositor, o Nelson Bocaranda, que es un periodista de 30 opositores que tiene varios millones de seguidores, ellos prácticamente no perdieron seguidores, perdieron unos 100, unos 200 más o menos, o sea que a ellos solamente, de los seguidores de ellos, solamente le cancelaron unas 200 personas, mientras que a Maduro le cancelaron, fueron canceladas 6.000 personas que siguen a Maduro, ¿no? Entonces, oye, yo, para mí yo creo que es demasiado obvio que es una intencionalidad política. Ahora, ¿esto es irreversible? Normalmente no, normalmente Twitter tiene mecanismos, tiene una, en su página web tiene unos formularios que a una persona a quien se le cancela la cuenta puede colocar allí una apelación, preguntar por qué se le canceló, que ese es uno de los detalles, que a toda esta persona se le canceló y ninguno se le mandó un email diciéndole por qué, ¿no? Entonces, hay formas de hacer apelación, lamentablemente son formas que tardan normalmente, ¿no? Tardan una semana o hasta varias semanas para que ellos respondan, porque es un equipo, digamos, de operadores, de seres humanos que están allí en Twitter que tienen que responder. Agradecemos a Luigi Nobreachi, hay mucho de qué hablar sobre este tema, el tiempo no nos lo permite, seguramente a lo largo de otros servicios informativos podemos hacerlo. Él es activista de software libre, experto en redes sociales. 6.000 cuentas cerradas por algunas razones que ha indicado, amenazan las políticas internas del Twitter. Esa ha sido la justificación. Hay otras que pudieran estar detrás de ellas, según nos explica este experto en la materia. Siempre se lo decimos, que su opinión es clave, es importantísima para poder construir esta conexión digital. Hoy estuvimos durante la mañana consultándoles a través de Arroba Conexión TLSUR, lo referente a este tema. En Venezuela fueron eliminadas más de 6.000 cuentas de Twitter, de importantes líderes de la revolución. ¿Por qué usted cree que pasa esto? Sus respuestas que ya se cuentan en muchas, vamos a revisarlas en tan solo minutos. Así que no se aparten, ya vuelve Conexión Digital.